Ahora mismo estoy generando mensualmente 25.000 euros. En e-commerce he llegado a facturar 15.000 euros en un día. En la agencia de marketing hemos hecho lanzamientos de más de 100.000 euros en tan solo un día. Yo empecé siendo camarero de camarero a taxista, luego también fui mecánico y por ciertas circunstancias en la vida pude evolucionar hasta convertirme en la persona que soy hoy, que siempre lo digo, soy el 1% de lo que me quiero convertir. ¿Cuál consideras tú, Javier, que es la clave del éxito? Sería la resiliencia, que no puedes abandonar en los momentos más difíciles. O sea, si tú consigues adquirir esa habilidad, el camino prácticamente está hecho. Te vienen todos los palos posibles, resiliencia, sé fuerte porque al final llegas. Fórmate en construir una mentalidad integrantable. No te centres en el dinero, sino en la mentalidad. ¿Por qué? Porque no vas a generar nunca un dinero si no tienes una buena mentalidad porque los negocios no son fáciles, los negocios son muy difíciles y necesitan muchísimo sacrificio y si no tienes una buena mentalidad me vas a abandonar a los tres días. Por lo tanto, vas a palmar la inversión de ese mentor y la inversión que le dediques a tu negocio. Muy buenas emprendedores, muy buenas emprendedoras y bienvenidos a Alma Emprendedora. Hoy tenemos un invitado muy especial, ahora diremos su nombre. Y en esta entrevista yo os aconsejaría que os quedárais hasta el final porque vamos a aprender muchísimas cosas sobre el emprendimiento. Así que damos la bienvenida a Javier Lucena. Bienvenido, Javier Lucena. ¿Qué tal, David? Encantadísimo de estar aquí en tu podcast. Y lo que tú has dicho, ¿no? Vamos aquí a aportar el máximo valor. Por lo tanto, tenéis que quedaros hasta el final del vídeo porque hay mucho conocimiento y hay muchos consejos que tenéis que tomar nota. Papel y boli, por favor. Muy bien dicho, Javier, muy bien dicho. Y bueno, sobre todo vamos a ver para la gente, en este caso, que no conozca a Javier Lucena. ¿Quién es Javier Lucena y a qué se dedica? Vale, voy a empezar por lo más fuerte, ¿vale? Que son mis éxitos. Yo me dedico al mundo del marketing digital y yo tengo dos ramas. Está la rama del e-commerce y luego la rama de agencia de marketing, captación de clientes potenciales. En e-commerce he llegado a facturar 15.000 euros en un día, ¿vale? Luego entraremos más a fondo y luego en la agencia de marketing hemos hecho lanzamientos de más de 100.000 euros en tan solo un día. Bien, esto es la punta del iceberg y es lo que se ve y es cómo me tengo que vender para que vosotros veáis este podcast. Pero yo empecé siendo camarero de camarero a taxista, luego también fui mecánico y por ciertas circunstancias en la vida pude evolucionar hasta convertirme en la persona que soy yo. Y que siempre lo digo, soy el 1% de lo que me quiero convertir. Perfecto, muy bien, Javier. Esta pregunta la solemos hacer mucho y es si tú pudieras entrevistar o hablar con alguien, una persona pública, puede ser cualquier persona a nivel mundial, que esté o ya no esté, ¿vale? No vale familia, ¿vale? Eso sí. ¿Con quién te gustaría hablar? Pero que no tenga contacto yo ahora mismo, es decir... Imagínate, Julio César, puede ser un personaje de hace muchos años, ¿vale? Un Julio César, el que quieras, el que te ha hecho ilusión siempre o el que te haría ilusión hablar, que tuvieras una hora para poder hablar con esa persona. Vale David, esto depende del momento donde me encuentro, ¿vale? Justamente en estos instantes a mí me gustaría ir a una Mastermind de Tony Robbins, a un evento de Tony Robbins. Para que me eleve el nivel de conciencia y que me haga hipercreer en todo lo que quiero realizar, en todos mis proyectos y en todos mis objetivos. Al final, buscar a la persona adecuada en el momento adecuado. Muy bien, Javier, muy bien. ¿Cuál consideras tú, Javier, que es la clave del éxito? Es decir, ¿cómo tú has llegado a estar donde estás ahora? Para mí, la clave del éxito, o sea, serían muchos pilares, ¿vale? Pero si yo tengo que destacar uno, sería la resiliencia. Es decir, que no puedes abandonar en los momentos más difíciles. O sea, si tú consigues adquirir esa habilidad, el camino prácticamente está hecho siempre y cuando no tengas apego a tu resultado. Es decir, tú sabes que hay un objetivo, pam, 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 te vienen todos los palos posibles, resiliencia, sé fuerte porque al final llegas. Perfecto, muy bien. Muy bien, y si consideras, digamos, si conocieras a alguien como tú, ¿vale? Tu personalidad, Javier Lucena, alguien exactamente igual que tú, ¿vale? ¿Crees que te llevarías bien con él? Sí, 100%, 100% sí. ¿Por qué crees tú que te llevarías bien con una persona exactamente igual que tú? Porque al final, o sea, yo perfectamente sé que yo no vendo ningún producto, yo no quiero caer bien a todo el mundo, simplemente lo que soy yo es mi persona, es mi transparencia. Entonces, si conociera a una persona al igual que soy yo, conectaría muchísimo porque al final empatizas con esa persona y sobre todo el que documenta todo el proceso donde te contrasta que todo lo que dices es verdad. Entonces, me elevaría muchísimo la confianza y al elevarme esa confianza me entraría bien con los ojos. Perfecto, perfecto, Javier. Y una cosita, vamos a remontarnos, no en el Javier de hoy en día, ¿vale? Vamos a remontarnos ya, ahora sí, a tus inicios. Vamos a saber quién eras tú de pequeño. Vamos a remontarnos ahora sí, pues, ¿cuándo empezó un poquito ese sentido al emprender? ¿El por qué te surgió todo esto? Explícanos un poquito, ¿de dónde vienes? Vale, esto, David, ¿quieres hacer una pregunta larga o una pregunta simple? Porque me puedo estallar aquí muchísimo. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, tío. Eso es totalmente libre, no hay ningún problema. Lo que tú sientas es lo que tú sueltas y a partir de ahí, pues, oye, mira, oye, yo soy tal, empecé con tanta edad, lo que tú quieras, tío. No hay problema. Vale, vale, venga, pues listo, mira. Nos vamos a ir a los ocho años, donde aquí pillo yo mi conciencia, aprendo a absorber, pues, ciertas situaciones que se pasan en la vida. Y ahí identifico yo que hay un gran problema en casa, ¿vale? Y identificamos que mi padre tiene una enfermedad, no quiero decir la enfermedad por si le puede perjudicar a él, pero es una enfermedad bastante grave que en casa, pues, nos traía siempre discusiones, peleas a todas horas de la noche. Una pelea a las siete de la tarde no es lo mismo que una pelea a las dos de la mañana. Entonces, ahí es donde yo encontré el sentimiento del miedo, ¿vale? Ese sentimiento del miedo a mí lo que me hizo es hacerme una coraza en el cuerpo brutal, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo en el cole también, pues, siempre recibía impactos de otros compañeros y yo tenía una coraza muy fuerte y la gente me lo identificaba y decía, hostia, este tío, Javi, pilla palos por todos los sitios y no lo afecta, ¿vale? Porque ahí descubrí la coraza que me estaba haciendo esa enfermedad de mi padre. Nos retomamos ya a la edad de 13 años y en 13 años, bueno, a los 12 años mi hermano pilla un coma, ¿vale? Mi hermano es Adira Lucena, para mí es mi padre, mi mentor, ya que siempre ha estado a mi lado. Entonces, a los 12 años él pilla un coma. Ahí yo realmente no me entero muy bien de cómo es la película. Evidentemente, yo sabía que mi hermano estaba en coma, mi hermano tenía unas secuelas y todo eso. Yo lo veía, pero no lo podía asimilar y no podía verle la gravedad porque al final tenía 12 años, era un niño. Bien, se supera toda esta enfermedad, tal, y justamente a los 2 años después él le identifican un cáncer. Vale, ya son 14 años, ya no son 12. A los 12, mi primera experiencia, vas asimilando, ¿vale? Vas asimilando, tú vas viendo y vas aprendiendo. Vale, a los 14 años mi nivel de madurez no era de 14 años, mi de 12 era de muchísimo más. Yo ya tenía una madurez de 14 años y ahí es cuando se forja el Javier Lucena de verdad. Ahí es cuando veo a mi hermano que está a punto de morirse, veo situaciones muy críticas y ahí es cuando yo empiezo a tomar decisiones por mí mismo cómo escaparme del colegio para ir a ver a mi hermano. O sea, a mí me decían a las 8 o 9 de la mañana que yo tenía que ir a una aula de música a tocar la flauta y yo lo que cogía era mi mochila con 14 años en pleno invierno, me iba al patio, saltaba a la valla y me daba igual que llamaran los profesores a mis padres, a mis tíos o a quien me cuidara de mí porque me daba absolutamente igual. Y ahí es donde yo hablaba anteriormente en la entrevista que para mí el pilar fundamental es la resiliencia. ¿Por qué? Porque ahí es lo que me enseñó y lo que empezó a ser Javier Lucena como emprendedora. No abandonar absolutamente a nadie, a tu objetivo. Mi objetivo era ver bien a mi hermano, por lo tanto, yo me escapaba del colegio, cogía mi mochilita y me iba corriendo a ver a mi hermano para saber en qué situación se encontraba. Dicho esto, es una situación que tenéis que entender que, os imagináis el saltando la valla tal, pero eso es el objetivo que yo tenía que era ir a ver a mi hermano. Pero evidentemente, luego, aquí viene el cómo vivía yo, cómo podía vivir yo. Era un niño de 14 años, mi madre donde estaba con mi hermano, mi padre donde estaba trabajando todo el día en un restaurante las 14 horas para poder traer dinero a casa. ¿Dónde estaba yo? Prácticamente en la calle y algunas veces viviendo con mis tíos porque mi padre tenía una enfermedad. Entonces, yo ahí me tenía que buscar la vida. O sea, yo no podía tampoco ir a mi familia y decirle, oye, dame dinerito que voy a hacer tal cosa. O sea, no. Yo ahí lo que tenía era buscarme toda mi vida. Y ahí empecé también, pues, a importar productos de China. Y me acuerdo, mi primer producto de China que importé fue una GoPro falsa, que se llamaba SVJ 4000 en ese entonces, que yo la compraba aproximadamente por 25 o 30 euros y las vendía por 80. Que yo me veía con un billetito de 50 y yo me creía el rey. Pero, ¿de ahí qué me podía pagar? Pues, los billetes para el bus. Si quería una merienda, pues, me la pagaba. Y, pues, al menos sobrevivía en una vida de 14 años. Es decir, Javier, que lo que nos cuenta es, obviamente, bastante fuerte, ¿no? Que tu propio hermano, que yo creo que sois de la misma edad o... O sea, ¿sois hermanos gemelos, no? No, él tiene tres años más. Es el hermano mayor que tenga este gran problema, que, pues, le detectan un cáncer, que esperemos que a día de hoy esté todo bien, ¿verdad? Imaginamos que sí. Perfecto. Más fuerte que nunca. Pero es verdad que con esa edad, con 14 años, eso te deja marcado, yo creo, ¿no? Tiene que ser algo, pues, la verdad que muy difícil de llevar, que te pase con una persona tan, tan cercana a ti y, además, tan joven. Pero, bueno, que a la vez también te da una fuerza, ¿no? De decir, hostia, hay que superar esto como sea y tiremos para adelante. Entonces, nos has comentado tu primer producto ganador. Entiendo que empezó todo a raíz de ese producto. Te diste cuenta que, oye, pues, esto me ha generado algo de ingreso. ¿Por qué no seguimos con esto? ¿O por qué no lo aumentamos a lo otro? Etcétera, etcétera. ¿Y cuándo empezaste tú a emprender? ¿Ese fue el primer producto? ¿O te pasó algo más que dijas, hostia, esto, a esto me gusta y me tengo que dedicar a esto? Sí, mira, yo te cuento, David. Yo lo que hice ahí simplemente era sobrevivir. Es decir, yo sabía que podía vender esa cámara, bueno, sacarle un margen a esa cámara. Entonces, yo me lo tomaba, pues, como me hacen falta 50 euros o me hacen falta 20 euros. Entonces, yo cogía un solo producto y se lo vendía a quien me lo pedía. Al igual que con camisetas de equipos de fútbol. Entonces, ahí mi cabeza todavía con 14 años no estaba en, hostia, es un negocio, es una empresa, de aquí puedo montar. No, no tenía ese conocimiento. Entonces, yo ahí no hice absolutamente nada, solo iba sobreviviendo. Y luego, a lo largo de los años, cuando yo abandoné lo que era la escuela, ¿por qué? Porque saltaba la valla, evidentemente, no aprobaba ningún examen porque ni siquiera asistía a clase. Pero a mí me daba igual, ¿por qué? Porque yo necesitaba estar cerca de mi familia y los profesores también me dejaban muy de lado y no me ofrecían ningún tipo de ayuda, simplemente que me echaban bronca en vez de ofrecerme una ayuda psicológica que seguramente eso sería un cambio diferencial en mi infancia. Bueno, dejando eso a un lado, luego decido a los 16 años, porque luego mi madre también tuvo una enfermedad que estuvo a punto de morirse. Ya ella, toda la familia se estructuró bastante porque ya mi madre no era quien cuidaba a mi hermano, sino que era mi tía, la que tenía que cuidar a las dos personas. Y ahí todavía estaba más solo, en un barrio muy humilde que Barbera del Valle es. En Barbera del Valle es más fácil que te den 5 euros de porros que te ofrezcan una Coca-Cola en un bar. O sea, al final tú vas por la calle y siempre te están ofreciendo porros y alcohol. Y a mí es lo que me ofrecían. Yo ahí no toqué nada de drogas, quise detestar todo eso, no lo quería. Yo tenía muy claro quién era y aunque no fuera la escuela, no es que fuera tonto, sino que las circunstancias no me lo permitían. Y yo tenía claro que yo tenía que tener unos estudios porque es lo que el sistema me inculcaba. Entonces, yo no me sentía en paz con mi conciencia. ¿Por qué? Porque no podía ser la oveja negra de la familia. Y ahí decidí apuntarme a la escuela de adultos. Una escuela de adultos donde me decían, mira, no has estudiado la ESO en dos años, tienes la ESO si apruebas todos los exámenes, evidentemente. Pero voy a esa escuela de adultos y me encuentro con la madre de uno de mis mejores amigos en la misma clase. Me daba vergüenza entrar ahí. Todos mis compañeros tenían 30, 35, 40, 45 años y yo tenía 16. No podía estar en una clase así. No me sentía a gusto. Vimos una alternativa que era un PQPI donde un PQPI es como un grado medio, un escalón menos por un escalón menos. Y ahí me decían, mira, Javi, si tú quieres la prueba de acceso al grado medio para ser un profesional, un técnico y tener tu diploma, lo que tienes que hacer es sacarte un 8 de media. Bien. Ahí lo digo en el clavo. Dije, vale, tengo que sacar un 8 de media. Es mecánica. No entramos con asignaturas convencionales. Lo voy a dar absolutamente todo. Aunque a mí no me guste la mecánica, pero necesito ese 8 para hacer un grado medio, ser técnico y poder tener el título que a mí me pide el sistema para yo no ser un fracasado en esta vida. Evidentemente me saqué el PQPI, me saqué también lo que viene siendo el grado medio y ahí con el grado medio acabo las prácticas, me voy a trabajar a la Volkswagen y veo que no es mi sueño. O sea, veo que trabajar de mecánico es un trabajo como el que puede ser de camarero, pero tragando polvo. Y veo y digo, no me veo toda la vida encerrado en un taller sin paredes, sin cristales, no veo la luz, tragando polvo, reventándome la espalda, no es mi oficio. ¿Qué hago ahí? Hablo con mis padres, mis padres me dicen, venga, pues quédate trabajando en el bar, porque yo desde los 14 años también trabajaba en el bar, lo que ya tenía una experiencia con 16, 17 años, me dijeron, venga, vamos a hacer aquí un contrato, te vamos a tener en el bar y vas aprendiendo. No era lo que quería porque eso me había traído muchísimos problemas. Entonces, a partir de aquí, se cierra el bar, ¿vale? Hay unas discusiones con mi familia, no es por falta de clientela, ni por falta de gestión, es porque el bar traía unas consecuencias negativas hacia la familia, hacia lo que se destruyera, que era el negocio, a la familia, entonces se decidió de cerrar persianas. Y a partir de ahí, nació la oportunidad, ¿no?, de mi vida, según mis padres, que era el adquirir una licencia del taxi, es decir, comprar un negocio, un negocio donde son 150.000 euros, un negocio donde le dicen a su hijo pequeño que el papa y tú vais a tener un trabajo. ¿Qué edad tenías cuando te comentaron esto? Ahí tenía 18, 19 años. Vale. Ahí no tenía todavía ninguna educación de nada. Yo había salido, había sido técnico, había trabajado en el bar, había trabajado también en el taller y ahora me vienen con la idea del ser taxi. Pues yo veo ser taxi, o sea, mi propio negocio, madre mía, esto sí que lo quiero, sí que lo quiero, sin haberlo probado, sí que lo quiero, ¡pam! Préstamo 150.000 euros, pruebo el taxi y de verdad, que yo me sentí en el taxi y estar 12 horas así era mi ruina. O sea, no podía. ¿Cuánto tiempo aguantaste? Seis meses. Seis meses. Seis meses, pero claro, seis meses teniendo una púa de 150.000 euros donde yo era el titular de esa licencia y donde yo era el figurante de ese préstamo. Entonces, ahí me cabé mi propia tumba. Dije, palo tras palo y esto también fue un palo muy gordo. Son 150.000 euros para una persona que no le gusta su trabajo y encima le tiene que dedicar 12 horas al día. bien, aquí empieza el Javier Lucena. Aquí empieza de verdad. Yo voy a ver a mi hermano, mi hermano se recupera y mi hermano me dice, Javi, yo estoy ganando dinero de internet. Él se recupera y él tenía una tienda de ropa y además también se dedicaba a la captación de clientes potenciales. Yo no tenía ni idea de ordenadores, ni idea. Él sí, él había estudiado marketing y bueno, era de los primeros que se empezaba a meter en foros, empezaba a crear su futuro con un ordenador y ahí me dice, mira Javi, yo te puedo enseñar pero tú tienes que estar a mi lado las 24 horas del día y no me preguntes mucho porque yo tengo mucha faena y yo digo, vale, yo sé que... ¿Ya estaba ganando mucho dinero o aún no? No, él estaba ganando, vamos a suponer que entre 2.000, 3.000, 4.000 euros. ¿Cuál es lo normal? Como mucho, sí, o sea, poquito. Entonces, yo ahí digo, pero claro, poquito, poquito, pero 2.000 euros ahí, 3.000, 4.000, ya eran los suficientes, ganaba más de los demás. tú seguías teniendo una deuda de 150.000 euros. Claro, claro, o sea, yo llega taxi, me saco el taxi, cuarto mes del taxi, cojo, veo que mi vida está siendo un caos y digo, necesito ayuda, necesito ayuda, yo no puedo estar aquí, me daba angustia David, yo iba por medio de Barcelona, o sea, a mí en medio del taxi se han metido, pues, luego los censuras, se han metido de todos, me han invitado a fiestas privadas, se han subido borrachos, me han vomitado en el coche por poner suplementos, por poner suplementos en maletas, se han pensado que yo les estaba estafando y yo me estaba regiendo a las tarifas del taxi, o sea, muy heavy, yo siempre he sido muy legal en mis negocios y no lo sé por qué, o sea, me cogían y me apaleaban día a día, o sea, y son 24 personas o de una media entre 18 y 24 personas que subes cada día en tu taxi sin saber lo que te vas a encontrar, que me subían y... Para ponernos en contexto de todo esto, o sea, empezaste en el mundo de la inversión con una deuda de 150.000 euros, ahora veremos pues cómo pagaste esa deuda, cómo subiste y cómo pudiste seguir emprendiendo, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas malas, hemos hablado pues de un cáncer de alguien que te tocó muy de cerca, que era tu hermano, hemos estado hablando de cosas también familiares y demás, pero también estoy seguro, Javier, que has tenido que tener cosas muy buenas en la vida, tío. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? Bueno, lo mejor es de todo la trayectoria que llevo yo, pues ahora mismo con todos mis negocios prácticamente puedo hacerlo funcionar cuando yo quiera. He hecho lanzamientos de más de 100.000 euros, o sea, he hecho una organización... Pero si tuvieras que coger una cosa desde que naciste hasta hoy que dijeras ¿esto es lo mejor que me ha pasado en la vida? ¿Qué escogerías? Yo hoy en día poder trabajar donde yo quiera y cuando yo quiera. Tu libertad financiera. Bueno, sí, libertad financiera y libertad de tiempo. O sea, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, yo me levanto y yo no tengo ningún tipo de preocupación donde nadie me va a comer la cabeza. Yo sé que yo tengo mi ordenador y puedo trabajar y dedicarle las horas que yo quiera para mi empleo y mi negocio. Muy bien. Hablaremos más adelante de lo que hemos comentado. Seguiremos esta historia muy interesante con una deuda de 150.000 euros a ver cómo transcurre todo esto. Pero también me gustaría saber o nos gustaría saber cuál ha sido a día de hoy tu mejor inversión o tu mejor negocio. Luego ya tocaremos qué negocios tienes y demás, pero a día de hoy tu mejor negocio o inversión ¿cuál dirías que es? Mi mejor inversión ha sido en mentores. Eso, o sea, sin mentores jamás en la vida vas a llegar a ningún sitio. ¿Por qué? Y te lo justifico. Yo al principio iba sin mentores, yo estaba con mi hermano viéndole en una pantalla 24 horas, él no me podía dedicar el tiempo, yo sabía que él ganaba dinero de internet, pero al no dedicarme tanto tiempo, la evolución para yo generar ingresos fue muy amplia. cuando ya generé dinero gracias a la trayectoria y a ponerle todo el tiempo y esfuerzo, de ese beneficio yo decidí invertir en mentores y ahí es cuando subió muchísimo la gráfica de generar ingresos mediante un negocio online. Estupendo. Javier, ¿qué consejo le darías? Estoy casi seguro al 100% que mucha gente que nos ve son emprendedores, pero también hay otra gente que quieren emprender, ¿no? ¿Qué consejo le darías al Javier de cuando tú tenías esos 18 años? ¿Qué consejo le darías tú a ese Javier? Imagínate que ese Javier te está viendo ahora, ¿qué consejo le darías tú a ese Javier con todo lo que tú sabes a día de hoy? Si quisiera emprender. Sí, yo primero de todo le diría fórmate en construir una mentalidad inquebrantable, ¿vale? No te centres en el dinero sino en la mentalidad. ¿Por qué? Porque no vas a generar nunca un dinero si no tienes una buena mentalidad porque los negocios no son fáciles, los negocios son muy difíciles y necesitan muchísimo sacrificio y si no tienes una buena mentalidad me vas a abandonar a los tres días, por lo tanto, vas a palmar la inversión de ese mentor y la inversión que le dediques a tu negocio. Punto número uno, primero fórmate en mentalidad. Punto número dos, pensando que tú ya te has formado en mentalidad y ahora es el momento de decidir tu negocio, no decidas tu negocio en base a una moda. Es decir, ahora mismo está la moda de la inteligencia artificial, no te vayas a ese negocio si no te apasiona, si no te apasiona ese negocio no entres, ¿por qué? Porque al final vas a acabar abandonando porque es algo que no te motiva, busca lo que a ti te motive, hostia Javi, es que no encuentro lo que a mí no me, o sea, lo que me motiva, dedícale más tiempo a buscar lo que te motiva, es el punto clave, cuando encuentres algo que te motive vas a ser el número uno porque te va a apasionar tu negocio y ahí es cuando ¡pam! vas a ser el número uno de todos las cientos o cientos de competidores que tengas ahí atrás. Estupendo, tío, estupendo. Y explícanos, Javi, también cuál o cuál crees que ha sido tú tu mayor cagada, tu mayor error a la hora de invertir lo que has perdido porque uno aprende a base de hostias, ¿no? Y más en el tema de las inversiones, estoy seguro que te habrás dado muchas y explícanos la mayor cagada que has pegado en una inversión o en un negocio. Mira, justamente viene con el speech que he dicho anteriormente. Yo me he metido en un negocio donde no tenía el conocimiento. Vamos a poner criptomonedas y los juegos también de criptos estos que salieron que ahora no me acuerdo del nombre específico que tienen pero bueno, los juegos criptos. Yo ahí he palmado muchísimo. Axie Infinity hay muchos, muchos, muchos. Yo tenía incluso equipos que me gestionaban equipos de criptos. Fue muy famoso, yo también, yo también. Fue muy famoso el tema de Axie Infinity el plan Chats versus no sé qué y la verdad que fue un boom. Fue un boom que muchísima gente perdió muchísimo dinero, la verdad, pero muchísima gente. Yo ahí palmé como 15.000 euros en un juego y luego también en criptomonedas he palmado bastante pasta pero no por el hecho de que los haya metido y los haya palmado. No, es por el hecho de que no conocía el negocio. Si a mí me dicen Javi, no hay que ser ambicioso, hay que hacer ventas progresivas y no esperar a vender en este punto porque este punto nunca lo vas a adivinar, pues yo hubiera generado dinero, pero como no tenía conocimiento en criptos, yo metí aquí, estaba aquí y cuando estaba aquí y pensaba que iba a llegar aquí, pues justamente aquí cayó hacia abajo y ahí es cuando palme la pasta. Si a mí me hubieran dicho vende progresivamente hasta que llegue hasta arriba, hubiera ganado dinero. No tengo conocimiento, palmo dinero. Al final yo creo que las personas que tienen como este programa La Alma Emprendedora, yo creo que nunca palmamos o nunca perdemos. Hay un amigo mío que siempre me da ese consejo que es cuando tú coges un bate de béisbol y quieres dar de forma a una pelota, nunca le vas a dar a la primera. Igual son 15 veces que tienes que probar para darle, pero alguna le vas a dar. Al final pasa lo mismo en las inversiones. Si tú le das un bate y paras y ya no quieres más, pues evidentemente no vas a... Si tú, por ejemplo, cuando perdiste esos 15.000 euros o 20.000 euros, otra persona dice hostia, se acabó, aquí plego, me voy de taxista otra vez y me quedo de taxista que sigo cobrando mis 2.000 pavos y no pierdo nada. Mucha gente es así. Pero claro, la verdad es que tú has tenido que ir perdiendo, perdiendo, hasta que al final diste en el clavo. Claro, mira, David, esto es buenísimo y para toda tu gente de Alma Emprendedora les va a encantar porque justamente hay un libro que lo explica esto a la perfección que se llama El libro del pensamiento, de la caja del pensamiento negro o El libro del pensamiento de la caja negra, esa es. Y esto te explica una verdad y es que en la escuela siempre nos han echado bronca al cometer errores. Esto está muy... ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El pensamiento de la caja negra. Perfecto. Tomaremos nota, tío. El pensamiento de la caja negra, sí. Mira, yo te lo explico, ¿vale? Para que lo entiendan porque es una reflexión brutal. En la escuela siempre a nosotros lo que nos han hecho es pues echarnos bronca, discriminarnos por tener errores, todo el mundo se reía, tú levantabas la mano porque te pensabas que sabías la respuesta correcta, levantabas, fallabas, todo el mundo se reía y el profesor encima te echaba bronca por lo que a ti te pasaba era tener una inseguridad en ti y callarte más y volverte una persona introvertida por ese miedo a decir algo que esté incorrecto y esto está totalmente mal y pasa lo mismo en los negocios, ¿vale? Aquí vengo. Tú tienes un negocio y en ese negocio tú empiezas a echar bronca a la community manager porque si ha equivocado en una falta tú coges al tráfico y le echa bronca porque no es la campaña que tenía que lanzar. Al final tú a esta gente le estás condicionando pero no estás registrando esos fallos, ¿vale? Tú como CEO y líder tú tienes que registrar esos fallos. Pasa igual, pasa lo mismo en la medicina. Cuando un médico comete un error siempre dice no, el paciente ha sido el problema, el paciente no ha soportado ese medicamento, no sabíamos que era alérgico y por lo tanto ha salido mal la operación. No, tienes que reconocer que hay una negligencia médica y gracias a esa negligencia médica tienes que dejar tu ego hacia un lado y tienes que dejar toda esa autoestima o autoridad que te creas dentro de tu burbuja por no reconocer un error no lo quieres bajar esa autoridad ni esa autoestima y lo que estás haciendo es perjudicar al sector de la medicina. Lo que tienes que hacer es como en la aviación tener una caja negra que por eso los aviones son los, el vehículo más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una caja donde se registran absolutamente todos los errores y cuando algo falla ellos le ponen solución pues es lo mismo que tú comentabas ¿no? Al final de las 15 veces que bateas ¿vale? Vas a fallar 14 pero a las 15 ya vas a saber dónde más o menos te viene la bola y tú le vas a golpear. Al final cuanto más te caes más aprende y yo es algo que siempre le digo a mis alumnos cáete o sea comete errores me tienes que cometer muchísimos errores y cuando ya tengas un documento enorme de errores ahí vas a ver como eres una persona muy diferente y ahí es donde vas a desarrollarte tú personalmente o sea comete los máximos errores posibles en un día. Muy bien muy bien Javi estupendo vamos a hablar ahora vamos a retroceder también un poquito en el pasado volveremos al Javi pues que se había sacado esa licencia de taxis que ya empezaba a emprender miraremos a ver pues también cómo se quitó esa gran deuda porque hostia 150.000 euros con 18 años yo lo veo una locura a ver cómo pudiste quitarte todo esto sería lo interesante pero antes de nada queremos saber también muy importante qué es lo que te motiva a día de hoy Javi cada día cuando tú te levantas vale yo aquí tengo un punto claro y es a mí lo que más me motiva hoy en día sobre todo en tiendas de e-commerce vale que esto es algo que yo tengo pues formado y hecho para mi madre yo antes sí que lo llevaba a un nivel muy alto de 500 pedidos al día 600 pedidos al día a día de hoy tengo unas tiendecitas donde la gestiona mi madre porque mi madre viene de una enfermedad entonces a mí lo que me motiva es poderle dar trabajo a mi madre gracias a mis tiendas y ella que esté entretenida aparte de eso lo que más me motiva es el objetivo semanal que me pongo yo siempre me pongo un objetivo semanal me tengo que ir a la costa brava a tal sitio pues yo sé que de los ingresos que saque esta semana necesito comprar o sea necesito pagar ese hotel entonces objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo siempre es materialista es decir yo me pongo objetivos muy tochos que es lo que luego me acerca a la persona que soy hoy entonces yo me levanto y tengo muy claro mis objetivos yo cada mañana en una libreta lo escribo lo que quiero lo escribo ¿para qué? porque educo al subconsciente y el subconsciente es la guía de lo que a mí me dice oye Javi ten cuidado si haces esto que te va a perjudicar en tu camino en tu objetivo entonces lo que yo hago es cada día escribir en un papel lo que yo quiero conseguir estupendo tío muy buena muy buena volvamos ahora sí al Javi de se sacó la licencia pagó 150.000 o no sé si lo pagaste en media con tu padre o lo que sea ahora nos lo explicarás ¿cómo pudiste pagar esa gran cantidad de dinero? ¿cómo te cambió el chip y dijiste hostia yo no quiero ser taxista yo tengo que tomar otro camino ¿quién te ayudó? lo hiciste tú explícanos un poquito todo brutal mira yo estaba yo es lo que te decía yo iba con el taxi a los 4 o 5 meses yo decidí a los 4 meses yo decidí bueno abandonar tampoco dije me voy a tomar un mes de descanso me voy a ir con mi hermano él se está generando 3.000, 4.000 euros me voy a poner a su lado y voy a empezar a aprender lo que hace él sin tampoco molestarlo mucho porque él ya tiene el suficiente trabajo para que yo le sea un peso entonces yo me pongo a su lado ¿vale? me pongo a su lado veo lo que hace no tengo ni papa de idea pero me dice mira Javi tienes que diseñar tal imagen tienes que meter un enfoque así en marketing yo no entendía de marketing yo no entendía de nada sí que es verdad que en aquel entonces la publicidad era muy barata eran los principios de inicio de Facebook Ads que no te hacía falta tener un máster en diseño para poder rentabilizar una publicidad porque al final era muy barata total me pongo a diseñar tal 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 y empiezo a ganar muy pero que muy poquito muy poquito vamos a poner pues 50 euros a la semana y luego palmaba dinero palmaba dinero ¿vale? hasta que lo que hice fue voy a pillar el taxi perdón ¿en qué ganabas esos 50 euros? esos dineros los captaba o sea los ganaba captando clientes potenciales ¿vale? yo captaba clientes potenciales y se lo vendía a una empresa externa tengo tanto a base de datos interesado en tu producto pues te los vendo entonces yo ahí lo que hacía era bien vale he ganado pero era la balanza esta que palmas más que ganas pero sabes que hay dinero en internet y sobre todo te desbloqueas la cabeza que te dice Javi sí que puede ganar dinero en internet si lo estás haciendo bien a partir de ahí ya hago un híbrido ya hago un híbrido mi hermano se monta una tienda de e-commerce él se monta una tienda de ropa de ropa California donde se venden productos de la Sixil que era una marca que se llevaba muchísimo antes y todo el mundo aquí sobre todo en Barbera del Valle quería esa marca de ropa entonces yo decido ya irme al taxi yo necesitaba irme al taxi ¿por qué? porque había una deuda que pagar entonces no podía tampoco quedarme mucho más tiempo con mi hermano pero en el taxi hago una estrategia y la estrategia es hay dos tipos de carreras en el taxi están las carreras que vas por toda la ciudad tú coges tu coche vas por toda la ciudad callejear hasta que te para una persona y la tienes que llevar al destino B de punto A a punto B pero luego hay otro tipo de carreras y son las carreras en parada que es por ejemplo cuando te vas al Hotel Hilton que tú sabes que hay media hora 40 minutos de espera hasta que te toca a ti o en el aeropuerto que mínimo son dos horas y la cosa va medianamente bien entonces dije wow son dos horas donde yo puedo estudiar entonces yo que hacía yo en el taxi me llevaba pues tres ordenadores me llevaba un router de wifi porque antes no podías compartir internet desde el móvil tenías un giga entonces yo me llevaba mi router y yo cogía y con mi router pues me compartía entonces me compartía internet para mis ordenadores y empezaban a trabajar por ahí hasta que después de muchísimo tiempo pude ser rentable y ya ganaba más dinero con el ordenador que con el taxi y ahí decidí dejar el taxi entonces ya ¿cuánto estaba generando con el ordenador en aquella época? con el ordenador hubo un día que yo generé 1200 euros en tan solo un día claro ¿qué es lo que haciste por ejemplo ese día para generar ese dinero? captar captar clientes potenciales hice una muy 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 buena campaña ¿y recuerdas cómo lo hacías en aquella época? sí 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 o sea al final la forma en que lo hacía era vale yo no tengo la calidad de un diseñador pro vale entonces yo voy a contratar a una persona que esté a un nivel altísimo de diseño y voy a ser de los primeros en Facebook Ads donde lanzo un diseño súper atractivo con una oferta irresistible boom claro ahora delegar mucha gente estará viendo esto y dirá ay qué fácil sí claro encuentra toda la persona que antes no había Fiverr encuentra toda la persona que antes freelancer no había ni siquiera internet tenías que ir con el aparatito claro era de los primeros yo en lanzar publicidad en Facebook Ads lo que ahí lo que hice fue un creativo increíble bueno muchos creativos increíbles con una muy buena oferta y el CTR era brutal y Javier ¿cómo aprendiste esto del Facebook Ads? ¿tú por tu cuenta te pusiste a estudiar o de vídeos de YouTube? ¿cómo le hiciste eso tío? yo aprendí de mi hermano a mí mi hermano me dijo mira hay que esto pero es que era muy sencillo David o sea no era aprender tú no tenías que ser experto en nada tú tenías que publicar un anuncio y da igual ese anuncio lo que hicieras que te iba a traer ventas esto fue el boom de Hawker entiendo que también tienes que saber algo de segmentación o no tú publicabas nada 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 si tú si tú llegabas a todo el mundo si tú impactabas por no sé si tú entiendes de Facebook Ads o si alguien no se está teniendo de Facebook Ads vale pues ahora un coste por clic no sé en qué interés pero vamos a poner una media de 0,30 céntimos el que entre en tu web y ya es un poco barato antes era 0,0001 wow claro tú imagínate sin tú saber llegabas a un millón de personas con muy poco dinero claro por eso es el crecimiento de Norway por eso es el crecimiento de Hawkers nosotros teníamos una empresa de relojes que importábamos 15.000 euros sin tener conocimiento entre comillas y lo traíamos aquí y en un día apretábamos un botón y hacía boom fuera los 15.000 euros nos partía el cash flow de la empresa buenísimo buenísimo imagino que ahí se te abrieron las puertas y dijiste adiós taxi pagaste deuda ¿cómo pasó todo esto? ahí lo que pasó fue hablé con mis padres evidentemente claro pues explícale ahora a tus padres que vas a dejar el taxi con internet vale pues cogí y empecé a ganar dinero ganar dinero ganar dinero claro ya me llevaba 300 euros vamos a poner al día no 200 250 euros al día del taxi y luego me llevaba por otro lado 300 400 500 euros de media el pico de 1200 fue un día puntual pero 300 400 euros de media que yo me iba a generando más con lo otro que con el taxi claro y limpio y prácticamente entre comillas bueno tampoco sin esfuerzo había muchísimo esfuerzo mucho mucho esfuerzo pero claro ese esfuerzo lo hacía yo con el taxi imagínate dedicarle ese tiempo en casa en una oficina o sea iba a triplicar las ventas entonces decidí y se lo dije a mi madre y dije oye mamá papá cojo dejo el taxi me dedico esto al 100% vale pues a ver yo en el taxi lo que hice fue una estrategia vale que había desconocido hasta ese momento y lo que hice fue mira te explico hay dos tipos de carreras vale una carrera es cuando tú llevas una persona a un punto a su punto de destino a su destino entonces está la estrategia uno vale que es callejeando por toda barcelona el primero que levanta la mano lo cojo y lo llevo a su destino o la segunda estrategia que era irme a hoteles de lujo donde van pocas personas por lo tanto la espera suele ser de 30 a 45 minutos yo en ese tiempo lo que hacía era sacar el portátil y dedicarle tiempo a mis negocios pero había muchas veces donde se me quedaba el trabajo a medias entonces aquí decidí ir al aeropuerto vale cada mes esto es mensual cada mes me dejaban un mes entero entrar en el aeropuerto el otro mes no uno sí yo lo que hice que era el mes que me tocaba el aeropuerto solo hacía carreras en aeropuerto ¿por qué? porque el mínimo de las horas que te pasas ahí esperando suele ser entre dos y tres horas en dos o tres horas yo aquí lo que hacía era sacar el ordenador y poder desarrollar la estrategia que utilizaba para ganar dinero y al final del día gracias a esa estrategia ganaba más dinero de lo que era el ordenador que no desde el taxi y ahí fue ya cuando hablé con mis padres y les dije oye mamá oye papá voy a tomar la decisión voy a arriesgar de dejar el taxi apartado a un lado y a partir de ahí yo poder pagar mi deuda del taxi con una fuente de ingresos que genero tres veces más que no de la misma profesión del taxi y cuánto tardaste Javi en acabar de pagar con 18 años chaval con 18 años súper joven queriendo emprender en el mundo pues del taxi y se sigue ganando más dinero vale con otro negocio cuánto tiempo tardaste en pagar esos 150.000 euros mira pues a día de hoy yo sigo pagando esa esa deuda lo que es algo inteligente ¿por qué? porque tú me dirás hostia es un poco raro Javi que todavía tengas esa deuda no está bien ¿por qué está bien? porque yo me apalancado ¿vale? de ese préstamo del banco al final para mí no sería inteligente si empiezo ahora a ganar dinero y con ese dinero pago la cuota o la licencia entera no ¿por qué? porque esa licencia lo has puesto imagino a muchos años pagas muy poquito claro a muchos años entonces la licencia no está parada la licencia genera un dinero entonces de ese dinero se va pagando lo que viene siendo el préstamo si no para todas aquellas personas que no entendáis hay que saber jugar con el dinero si a ti el banco te ha dejado un dinero tú tampoco te puedes descapitalizar para pagar una púa intenta generar más ingresos con ese dinero que te han dejado para poder generar muchísimo más dinero y con ese dinero pagar pues la mensualidad que te dejan ese préstamo hablando de dinero eso es lo que sería una buena hablando de dinero Javi a día de hoy a día de hoy ¿cuánto estás generando mensualmente? yo ahora mismo estoy generando mensualmente 25.000 euros pero 25.000 euros ¿cuántas empresas tienes? ¿qué negocios te dan esta cantidad? esta tal cantidad ¿no? vale yo te lo explico esto es brutal porque yo genero 25.000 euros pero quiero decir una cosa antes de decirte el cómo lo genero y el por qué es esa cifra es muy importante al final tú con e-commerce puedes facturar lo que realmente tú quieras si tienes una buena estrategia yo ya te dije yo en un día bueno en un día no es que fuera un día puntual sino yo al día facturaba entre 10.000 15.000 euros ¿vale? pero o sea al final de mes pues unos 120 130 150.000 euros con tan solo una tienda que eso se multiplica o se puede multiplicar por varias tiendas y tendrías pues medio millón de facturación al mes que es aproximadamente lo que hacíamos cuando teníamos el almacén de mil metros en Manresa y 20 trabajadores a mi costa pero quiero decir aquí y muchos de vosotros os preguntaréis oye Javi ¿y qué haces? porque ahora son 20.000 euros porque no era un modelo de negocio el que me gustara a mí eso no me gustaba a mí el escalar el e-commerce a gran escala a mí eso no me gusta hay otras personas que le encanta yo prefiero facturar muchísimo menos algo muchísimo más controlado tener a una sola persona que es mi madre y porque le apasiona y se siente realizada con el trabajo que hace a no tener 20 personas a mi cargo entonces yo ahora de las tiendas de e-commerce genero menos hay más beneficio porque todo está mucho más controlado y además que tengo otra fuente de ingresos como viene siendo la agencia de marketing digital un servicio ¿vale? y no un producto en un producto tú el margen que le sacas y aquí hay que hablar claro es entre un 10 un 15 y si lo haces extremadamente bien vamos a irnos al 20% en el caso de e-commerce y como yo lo he conseguido en base a mi experiencia no digo que no sea un negocio que no genere dinero no digo que sea un negocio que odie simplemente que yo lo que odio es a gran escala yo quiero una tienda de estas que le llaman tienda funcionario que le hagas una una mensualidad y eso te genere un extra de un 10% un 15% lo firmo porque es algo que no me dedica mucho tiempo lo tengo prácticamente automatizado y me da un 10% de beneficio o un 15% check verde y luego tengo la agencia que esto es los servicios tengo dos tipos de agencia la agencia un ticket medio ¿vale? son 1500 euros y luego tengo una agencia premium de un ticket de 12.500 euros en una agencia es muy personalizada el servicio que hacemos o sea nos metemos dentro del negocio del cliente y la auditamos y le optimizamos absolutamente todo para que jueguen con la base de datos y sean muchísimo más rentables a final de mes la otra de medium ticket vamos a llamarlo así es donde le hacemos una estrategia de omnipresencia esto significa que su negocio va a salir por todas las plataformas digitales con una buena estrategia y evidentemente pues le garantizamos unos resultados y luego tendríamos toda la parte de lo que serían los infoproductos que es la academia que tenemos lo que yo aquí en la academia que tenemos lo he hecho muy bien yo he hecho una muy buena escala de valor y empezaríamos por la primera de todas ¿vale? esto es súper interesante David y es algo que en base a mi experiencia yo llevo más de siete años formando a personas y yo sé la evolución que tiene que seguir una persona para que al final consiga ser rentable de su servicio entonces yo lo que he hecho es una estrategia que se adapte a esa persona que tenga ilusión y que tenga las actitudes necesarias para poder entrar en mi programa no todo el mundo puede entrar y aquí viene ¿no? perfecto tío dime dime cuéntame cuéntame mira la escala es brutal porque tenemos encima de todo ¿vale? arriba de todo tenemos una esto es en primicia esto no se lo contó absolutamente a nadie o sea ni siquiera ha salido el programa seguramente se hagan las próximas dos semanas porque lo estoy haciendo todo de una manera muy buena que ayuda a todo el mundo es la primera ventana es una es una suscripción de de 50 euros mensual donde le meto una formación valorada en 800 900 o 1000 euros son todas mis experiencias vividas como empresario con todos los riesgos que supone porque hablamos de beneficio pero tú para generar medio kilo al mes tienes que saber mucho de aquí tú para para afrontar a 20 personas en tu equipo ya simplemente de base son 20.000 euros que tienes que pagar tienes que estar muy fuerte de aquí si te falla una pata de la mesa estás jodido dicho esto todos los aprendizajes los meto en un bloque de mentalidad una formación de 14 15 16 clases las que me apetezca hacer en principio son 14 clases pero siempre que vaya aprendiendo algo evidentemente lo voy a meter en todo esto de la mentalidad y lo que hago por 50 euros al mes te doy una formación valorada en 800 900 1000 euros es un valor incalculable donde están todos los aprendizajes y ahí te transformo tu mentalidad a nivel de hábitos a nivel de conocimiento para cometer errores a que entiendas cómo es tu cabeza porque aquí entraríamos en otro tema totalmente diferente y tú reaccionas según la parte del cerebro donde te toque está el retiliano límbico y el neocórtex bueno te explico absolutamente cómo funciona tu cuerpo para que puedas ser un empresario que cumplas tus objetivos o si eres un estudiante que cumplas el alcanzar tu carrera y a partir de ahí cuando tienes la mentalidad es cuando yo te permito a ti entrar a un máster para generar dinero si tú no tienes una mentalidad adecuada no vas a entrar porque a mí no me interesa o sea yo tengo mis negocios yo tengo mi empresa yo genero mis ingresos mensuales y si yo te vendo un infoproducto es para que tú seas mi nuevo caso de éxito si no no me interesa y es así ¿por qué? porque el boca a boca al final es lo que hace crecer mi marca personal y si yo tengo una marca personal buena lo que me hace a mí es impactar a más personas que quieran cambiar su vida y mi objetivo es ayudarte es el dinero estupendo estupendo Javier más adelante hablaremos también de esto que es lo que tenemos que hacer si alguna persona está interesada obviamente en coger este tipo de mentoría y que empiece a cambiar su vida me gustaría saber también a Javier a día de hoy ¿cuáles son tus referentes? cuando tú te sientas en casa estás desconectando ¿a quién te gusta escuchar? yo tengo muchísimos primero de todo yo pondría a mi hermano mi hermano es mi mayor mentor para mí porque al final él y yo hacemos un laboratorio y nos inventamos muchísimas cosas que al final él o sea su marca es muy disruptiva ¿por qué? porque hay un trabajo de detrás nuestro que nos hacemos realmente unas fumadas o sea mi hermano y yo nos sentamos empieza a llover a llover ideas luego ejecutamos entonces mi mayor referente para mí es mi hermano aparte de mi hermano yo ahora últimamente estoy siguiendo muchísimo a Yados sigo mucho a Yados porque sí, sí, sí muy conocido el FAQ milorista eso vale digo Yados Yados sí, estoy aquí digo Yados lo estoy siguiendo muchísimo y Yados es una persona donde la critica mucho y es por el marketing que tiene o el mensaje a comunicar para mí al final lo importante de todo esto que hablen bien o hablen mal es que hablen y de Yados se está hablando una barbaridad salió en la televisión etcétera etcétera la verdad que como marketing es brutal este chaval pero brutal y luego el mensaje que tiene o sea hay hay dos tipos de personas que tienen un nivel de conciencia alto yo siempre lo digo si tú estás aquí y no tienes un nivel de conciencia alto tú el mensaje te lo vas a tomar como un ataque y él va a ofenderte para que te des cuenta del problema que tienes pero no te quiere ofender con un mensaje de maldad él te quiere ayudar y es como yo lo veo entonces quien tiene el nivel de conciencia alto ve el mensaje que tiene y yo lo sigo porque sé el mensaje que tiene y que impacta entonces yo lo apoyo muchísimo y lo veo porque al final es una persona que emite el mensaje de ser resiliente que tengas una buena actitud que no abandones que ejecutes un buen plan de una manera inteligente y sobre todo que beneficies a personas de alrededor más personas que sigo pues te diría Sergio Beguería me veo también pues típicos podcast es que estoy todo el día mira David para que tú sepas soy un obsesionado del conocimiento yo no escucho música en el coche sino que yo cuando me voy de Barcelona a Andorra yo siempre soy un podcast o sea la música no la escucho a mí me dices el último tema que ha sacado Quevedo y todavía estoy con el quédate para que te hagas una idea totalmente porque a mí me pasa también igual Javi vamos a darle la vuelta a la entrevista ahora vamos a pasar un poquito también al lado un poquito más espiritual filosófico incluso paranormal vamos a darle un poquito la vuelta ya hemos visto todo lo que sería tu vida cómo empezaste desde abajo con una deuda de la hostia porque hemos tenido aquí gente que tenía 25.000 euros de deuda pero nunca de 150.000 con 18 años hemos visto cómo empezaste desde abajo realmente que no te ha venido del cielo no te han regalado el dinero no vienes de una familia millonaria es decir que te ha costado lo tuyo llegar a donde estás y ahora también vamos a cambiar un poquito y vamos a darle un poquito un toque más filosófico a esta entrevista y vamos a preguntarte si crees en el karma ¿crees en el karma Javi? Sí sí que creo en el karma yo ¿crees que todo tiene un precio en esta vida? Sí ¿qué es la felicidad para ti? Para mí la felicidad es que la conciencia no me esté castigando al día a día es decir que yo me levante y no tengo un remordimiento y ese remordimiento no me agote o no me amargue el día es decir levantarme tener claridad total y a partir de ahí fluir durante el día eso para mí es la felicidad Estupendo tío estupendo Javi ¿te ha pasado alguna vez algo paranormal? ¿algo que digas tú hostia esto que me ha pasado a mí no es normal? ¿te ha pasado alguna vez algo de eso tío? Literal yo he estado en la habitación en la habitación con mi hermano yo y mi hermano al lado los dos jugando al ordenador porque nosotros hemos sido mucho de jugar al ordenador y escuchar la voz de mi padre porque mi padre como estaba en el restaurante nos venía a traer la comida a las diez y media de la noche y nos chillaba desde abajo porque teníamos una casa nos chillaba desde abajo Javier Adrián Bajar a por la comida y un día empezó Javier Adrián Bajar a por la comida Javier Adrián Bajar a por la comida y no había nadie nos quedamos así mi hermano se fue de casa con su novia dijo yo me voy de aquí y luego yo me quedé durante toda la noche hasta las dos o tres de la mañana despierto evidentemente llorando en el garaje se escucha se escuchó un ruido tremendo y mi perro no paraba de ladrar todo el rato y cuando vinieron mis padres fue para abajo a mirar lo que había en el garaje y se ve que se había abierto la puerta de la nevera y se habían volcado absolutamente todas las cervezas que habían en esa nevera entonces y luego en la habitación de mi madre habían como pechadas entonces fue un poco trambólico claro ahí está la cosa de mi madre que me pegó a mí la bronca diciéndome que yo me había subido encima del jacuzzi y yo le estaba diciendo mamá que yo no he hecho absolutamente nada que yo no he sido no sé si habría sido mi padre o habrá sido mi hermano pero yo te juro que yo no me he subido ahí claro te entiendo totalmente y Javi ¿dónde te gustaría llegar? es decir sabemos dónde estás sabemos de dónde vienes pero ¿dónde te gustaría llegar? yo es algo que me pregunto muchísimo esto y a mí me gustaría llegar o sea no soy una persona que se pone límites yo ahora mismo me pregunto ¿dónde quieres llegar? no lo visualizo pero sí que es verdad que visualizo a medio plazo a largo plazo el poder tener la independencia absoluta es decir coger ahora mismo me imagino que estoy en Bali me canso de Bali me vengo a Barcelona cojo me voy a Dubai de Dubai me voy a Estados Unidos donde yo quiera eso para mí es la visión que tengo y sobre todo otra cosa que me marca es estar en un escenario llenísimo de gente o sea hacer eventos igual que he hecho eventos y lanzamientos de más de 100k pues hacer lo mismo pero en presencial evidentemente con una formación y poder llegar y decir ole al acabar el evento ole muy bien has conseguido uno de tus mayores retos has impactado a muchísimas personas y hoy has ayudado a tantas personas y eso significa que ya estás dejando un legado por ejemplo yo te quiero comentar porque en este canal han pasado muchas muchos inversores también gente que está facturando medio millón al mes y siempre me gusta preguntar este tipo de preguntas ¿no? tú tienes un límite es decir hostia cuando gane medio millón al mes paro y ya vivo la vida pues de lujo con esa cantidad ¿no? o no o no te has puesto o sea es tipo ya dos que dices ahora gano 400 cuando tenga un yate cuando tenga una casa cuando tenga no hay no hay un techo nunca en tu caso por ejemplo ¿crees que que tienes algún techo y decir hostia cuando llega esto paro y ya me dedico a vivir la vida o no? es David yo esta respuesta te la tengo que responder es dependiendo de la situación en la que me encuentre y con qué trabajo voy a generar ese dinero te explico si yo tengo una empresa como era el e-commerce donde yo tengo que tener a 100 personas para llegar al medio kilo o los 5 kilos al mes te voy a decir que ese no es mi camino ese no es mi objetivo y seguramente en 5, 6, 7 años lo deteste ganaré pasta me embolsaré y tiraré el negocio o venderé esa empresa quien sea si es por ejemplo en un evento donde es un trabajo muchísimo más inteligente y optimizado y es algo que me apasiona porque ayudo a personas y se le ven los ojos las lágrimas las reviews a mi me llegan mensajes de hostia Javi me has cambiado la vida tío me has cambiado la vida tengo empresarios tengo alumnos que facturan millones tío o sea tengo alumnos que se me han ido a Andorra tengo alumnos donde tienen sus propios almacenes entonces dependiendo el negocio te diría que no hay límite o si hay límite y también depende de la situación familiar que esté o sea yo ahora no quiero hijos pero me imagino que con 35 36 años pues quiera tener hijos si en esa situación el trabajo que le dedico hoy al día que son 12 horas diarias 13 horas diarias a mi negocio pues evidentemente eso no lo puedo hacer con 35 ni 36 años entonces es un poquito la balanza ¿no? ¿cuánto tiempo le dedicas al curro y cuánto quieres generar? al final yo soy un puro emprendedor yo te diría con no yo no tengo límite pero claro es que depende de la situación y depende del negocio si tienes un negocio inteligente donde la recompensa es suficientemente buena para poderle dedicar poquitas horas y ganar mucho gracias a tu experiencia pues te lo compro sin límite pero si le tengo que dedicar el mayor tiempo a mi vida y ser un esclavo de mi negocio y gracias a ese negocio yo tener malos hábitos estar gordo y estar infeliz con mi familia pues detestaré lo que es la segunda opción entiendo te entiendo totalmente a día de hoy Javi estás viviendo de alquiler estás viviendo de propiedad yo a día de hoy vivo de alquiler y al final todo parte de la misma base no quiero una propiedad porque ya te he dicho que yo quiero vivir en muchos sitios o sea yo no quiero estar encerrado en una ubicación y es algo que hablo muchísimos con mis amigos y cada vez lo digo más digo es que yo prácticamente quiero todo de alquiler y tú cuando te compras un coche es lo mismo tú te compras un coche y es un alquiler porque hay un mantenimiento lo tienes que cuidar y tienes que hacer X cosas y una relación que es una relación es un alquiler si tú no cuidas la relación se acaba muriendo entonces tú tienes que pagar un precio por esa relación entonces me pasa con todo lo mismo y a día de hoy me dices ¿qué es alquiler o vivienda? veo evidentemente yo mi dinero el que tengo ahora si yo sé multiplicar la pasta ¿cómo voy a dejar una bolsa o una inversión o una inversión de un monto grande como es una vivienda para que me dé una rentabilidad de un 5 un 10% no puedo ¿por qué? porque yo en mi negocio de ese monto le puedo sacar un 50 un 60 un 70% de la rentabilidad entonces hay que moverse de una manera inteligente entiendo Javi a día de hoy en este caso ganando 25k mensual que la verdad que está muy bien ¿en qué te gusta invertir? en mi negocio tío o sea yo lo que hago te inviertes todo lo que generas ¿no? estás reinvirtiendo todo invierto todo o sea ¿por qué estoy aquí en este podcast? o sea porque al final quiero impactar a más personas ¿cómo son mis diseñadores? ¿cómo son mis reels? ¿cómo son el contenido de calidad? ¿qué estáis viendo en mi cabeza? mi cabeza no está hueca en mi cabeza hay mucho conocimiento esto se nota se palpa ¿qué es? pues mentores 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 no me da miedo aquí hablar David vamos a ser claros él me escribió un jueves un viernes le vi el mensaje quiere salir en un podcast de una es verdad o sea hay que tomar acción y eso no lo hace una persona cualquiera eso lo hace una persona que está acompañada de un mentor y el mentor te dice hostia sin miedo para adelante pues entonces yo con mi dinero ¿qué hago? lo reinvierto en inversiones que beneficien a mi persona y a mi negocio estupendo tío ¿tienes pensado invertir en real estate en alguna propiedad? yo partiendo de la base vale mi hermano ahora mismo él ha hecho tres casitas tres mansiones bueno tres casitas ha hecho tres mansiones ahí en Andorra tres casitas menudas casitas les llevas él ha hecho una inversión inmobiliaria yo también me apalanco de eso del conocimiento que ha traído esa inversión entonces yo sé multiplicar yo sé multiplicar ese dinero antes dudo mucho que me meta en una inversión de real estate si es que lo dudo muchísimo yo te aconsejaría que te metieras hoy en día es de lo más rentable que hay a la hora de invertir primero de todo David ya viene del desconocimiento o sea yo no tengo conocimiento me tendría que formar y segundo de todo te aseguro te aseguro que el conocimiento que hay dentro de mi cabeza lo puedo multiplicar muchísimo antes muchísimo antes que no en real estate bien eso también también es verdad hoy en día la publicidad y todo esto el marketing 100% esto siempre lo digo al final mira es como yo siempre lo hablaba y esto es igual que e-commerce y amazon e-commerce y amazon el contrarreembolso y amazon tú en amazon que vas a medio largo plazo vas a medio largo plazo es más seguro vale si es más seguro medio largo plazo e-commerce pago contrarreembolso te entra el producto lo venden mañana para mí que yo tengo la habilidad de me viene el producto hoy mañana no tengo y le he sacado un por dos y no me tengo que esperar un año para recuperar esa pasta sino que lo que hago es que con ese dinero ganado lo vuelvo a reinvertir entonces a mí me dicen ¿qué eliges? pues yo te digo el contrarreembolso aunque sea dinero ya evidentemente viene de una experiencia y de unas habilidades que has adquirido entonces me pasa lo mismo con el real estate si yo me meto en real estate ¿cuánto le puedo sacar de beneficio? un 10% un 15 de 100.000 euros vale 15.000 euros pero es que a mí me da 100.000 euros hoy en día y yo no te saco 15.000 y no te lo saco en un año ni en seis meses a mí me da 100.000 euros te hago un evento y te digo yo que eso te lo multiplico por tres y por cuatro entonces para mí es mucho más inteligente pillar esa monto en el conocimiento que yo tengo porque sé una metodología clara y sé los resultados que me va a dar no lo he hecho una vez sino que han sido ya varias entonces como es matemática pura yo prefiero invertirlo en el conocimiento que yo tengo que me dices Javi que te sobra la pasta ya tienes muchísimo pues quizás invertiría en real estate pero es lo que te digo tampoco lo veo de una forma inteligente ahora porque yo no tengo un hogar seguro yo hoy estoy aquí en Barcelona mañana estoy en Andorra y de Andorra me piro a Miami y de Miami me piro a México y de México pero no a nivel propiedad para ti a nivel propiedad para alquilarlo en Airbnb en Booking o inclusive que se está escuchando muchísimo y hemos tenido mucha gente que viene ahora con el rent to rent el famoso rent to rent alquiler por habitaciones que también es súper rentable ya no es a nivel para que lo tengas tú es decir a nivel como negocio sí es lo que te digo David si lo controlara al 100% yo por ejemplo tengo un amigo que se dedica al alquiler de habitaciones y él está sacando una pasta y es muy fácil y yo sé la metodología al final es ponerlo en una aplicación tener una persona de mantenimiento y tener una persona que te lo gestiona vas partiendo vas partiendo beneficios con esa gente que es como lo tiene mi colega y él se lleva un X residual simplemente por poner los papeles claro pero es que no me apetece me agota yo más que nada lo comento lo comento ¿por qué? porque como tú bien has dicho antes yo también he sido como tú que he invertido en criptomonedas he invertido en los bichitos llamemos los bichitos y demás y también he palmado mucha pasta claro si yo con el conocimiento que tengo hoy lo hubiera tenido hace unos cuantos años antes de palmar la pasta yo no hubiera invertido en esos bichitos hubiera invertido realmente en real estate un piso lo vas a tener ahora lo vas a tener de aquí a 50 años y te morirás y si tienes hijos lo seguirán teniendo tus hijos entonces yo creo que a día de hoy si yo mira que hemos tenido mucha gente que está invirtiendo en muchas cosas yo creo que a día de hoy personalmente la mejor inversión tío es el ladrillo es decir lo que sería una vivienda piensa que va a perdurar para toda la vida esa vivienda entonces es la inversión más segura pero también te entiendo que tú dices hostias que yo genero X dinero pero con mi conocimiento lo puedo transformar en el doble triple que claro si lo invierto en alquiler vacacional tendría que estar dos años para generar lo que genero entonces son formas de pensar también en este caso claro sí sí al final también va con el tipo de persona y cómo y cómo y cómo sea esa persona qué riesgos quiere asumir claro estamos hablando con Javier Lucena que Javier Lucena es un loco porque yo no he tenido nada en la vida o sea yo me la he jugado o sea yo he parado 15.000 euros en criptomonedas porque porque estoy loco porque estoy loco entonces a mí me gusta el riesgo a mí si me das un trabajo donde tenía 20 personas y era rutinario y monótomo no no puedo en ese tipo de negocio yo necesito adrenalina pura yo necesito un evento que hemos captado con 25.000 euros en dos semanas y lo hemos multiplicado por cuatro ¿por qué? porque necesito estar al límite para sacar la mejor versión de mí entonces a mí lo que es gestionar viviendas no me llenaría y es que ya no es ni por dinero que sí que es seguro y lo que tú dices una vivienda es un ladrillo pero también siento David que no me llama la atención porque como ya he adquirido la habilidad de generar dinero ingresos o sea yo sé que muy muy difícil me queda a cero pero si me quedo a cero me remonto ¿por qué? porque hay unos hábitos hay esa B y C cuando tú construyes ya la B y C en tu cabeza ya es fácil generar dinero o sea el rechazo es que el rechazo ya está integrado en tu cabeza estupendo tío esta pregunta me gusta hacerla siempre para cerrar este podcast y antes de nada te tengo que agradecer pues eternamente el que estés aquí conmigo y estés aportando tanto valor porque hay mucha gente que nos está escuchando y estoy seguro que estará flipando con tu historia ¿vale? si ahora mismo Javi te dejaran en un puente en pelotas sin un duro sin tu tarjeta sin nadie ni tu móvil ¿qué es lo que harías tú para volver como escaparías de ahí de esa situación? vale carreteras cercas hay y todo esto hay sí y el móvil también te lo dejo va que en el móvil tienes el móvil tío pues calzoncillos imagino que también ¿no? sí pero me refiero en el sentido de emprender o sea que te quitaran todos tus negocios te quitaran todo tu dinero y tú el conocimiento lo tienes ¿vale? pero solo tienes el móvil y sin ropa ¿qué harías para decir hostia gana el pasta? mira muy fácil yo te lo digo lo que harías sería primero de todo con el conocimiento que yo tengo partiendo de mi conocimiento evidentemente yo estoy en medio del bosque en medio del campo donde quieras pediría hay autostop haría autostop y tendría un destino ¿vale? un destino que estuviera cerca de almacenes chinos ¿vale? en almacenes chinos yo bichearía en qué temporada estaríamos bueno verano otoño invierno entonces vamos a suponer que es verano bien o invierno me da igual vamos a poner invierno que es más sencillo que ya tengo la idea es invierno cojo y yo veo una estufita una estufita de estas portátiles una estufita para las habitaciones ¿vale? esa estufita yo lo que haría es no la puedo comprar evidentemente yo no puedo comprar esa estufa lo que me iría a mitad de Barcelona a medio de Barcelona yo a medio de Barcelona me pondría en las Ramblas y yo cogería a empresarios y les explicaría la situación ¿vale? le explicaría mi historia y yo gracias a mi conocimiento le diría mira te voy a pedir que me des la voluntad me da igual pero te lo intercambio por conocimiento cojo y seguramente pues alguien me daría gracias al conocimiento vamos a poner un euro uno cincuenta con eso yo lo que haría ya sería comprar Kleenex de los Kleenex me intentaría hacer cinco euros cinco euros vendiendo todos los Kleenex como hacen pero no lo haría de una forma agresiva como lo suele hacer la gente yo primero de todo la acompañaría le diría hola no sé qué curioso curioso tendría una ubicación exacta ¿vale? donde al menos viera a las mismas personas durante dos o tres días ¿vale? para que ya me viera que no fuera frío a partir de ahí cogería ahí cómo estás no sé qué qué tal hostias he visto que está resfriada pam pam les iría convenciendo confianza confianza el segundo el tercer día yo a esas personas le vendo el Kleenex seguro seguro y a partir de ahí volvería al almacén compraría esto de los cuatro euros la estufita y esa estufita de los cuatro euros me sería muchísimo más fácil venderla me iría a las mismas personas y le enseñaría pues esa ese calefactor o a más personas que estuvieran por ahí mira vas a mira estamos en pleno invierno sé que tienen la estufa de tu casa a tope y vais a gastar muchísimo dinero en lo que sería habiendo calefacción yo te vendo una portátil esta portátil que además son de las últimas que me quedan por tan solo 9,99 esto mira te lo enseño ahora mismo te lo enseño ahora mismo y como tengo el móvil me metería en competencia en teletienda y demás y ese producto estaría a 30 o a 35 euros yo le diría mira por 9 euros lo tienes porque se me han quedado los últimos en esto ¿cuánto tiempo Javi tú crees que estarías más o menos para generar mil pavos al mes y de ahí empezar a escalar? no lo sé pero vendiéndolo como yo te digo es que ya luego vendría el proceso yo creo que para generar mil euros necesitaría mínimo dos meses mínimo dos meses y a partir de ahí ya empezarías a escalarlo imagino ¿no? o sea sí mínimo dos meses porque al final tienes que definir una estrategia ¿vale? y tienes que aprender sobre ventas en la calle cuando tú una vez aprendes a vender en la calle ahí ya vas a desarrollar tu propia metodología vamos a dejarnos un espacio de tiempo de dos meses al principio te será muy difícil la gente te dirá que no te vendrás abajo no entrarás como la primera vez que vendes a la decimoquinta vez vas a ir con la cabeza abajo con malas energías y jamás te comprarán entonces trabajaría en mi psicología para que siempre fuera una actitud positiva y con la energía que yo desprendo al final se ejecutaría la compra yo creo que en dos meses tendría la capacidad para generar mil euros al mes vendiendo chorradas de la calle de hecho tengo un vídeo en YouTube donde me voy en un día a vender a repartir productos con Amazon y gracias al reparto de esos productos de Amazon lo he visto lo he visto el vídeo pues le vendo un collar a una persona por 10 euros que ese collar me costó 250 o sea le he sacado ocho y pico en nada de tiempo entonces yo creo que eso pues dos meses o así perfecto podría generar mil euros al mes perfecto tío oye de verdad muchísimas gracias Javi tío por haber estado este ratito aquí en Alma Emprendedora estoy seguro que la gente le va a gustar mucho tu historia tío va a conocer tu lado más un poquito personal va a ver que detrás de una persona que está generando pues bastante dinero al mes no ha sido nada fácil llegar a donde está y tengo clarísimo tío que vas a llegar mucho más lejos tío porque veo detrás de ti pues a una persona que tiene muchas ganas de comerse el mundo y estoy seguro de ello y ya verás como de aquí a unos años si Dios quiere ojalá nos podamos volver a juntar tío y me comentes pues oye cómo están tus empresas cuánto estás generando etcétera etcétera para mí ha sido un verdadero placer y estaré eternamente agradecido que estés hoy aquí conmigo y oye si quieres decirle a la gente que está viendo pues este vídeo alguna cosita y luego también nos vas a contar sobre todo muy importante la gente que quiera saber más de ti y quiera emprender como tú lo has hecho de qué manera tú los puedes ayudar ¿vale? si tienen algún sitio para contactar contigo alguna mentaría etcétera etcétera vale nada el placer es mío me ha encantado este ratito que hemos estado hablando me lo he pasado muy bien al final siempre me encanta compartir tiempo con emprendedores y sobre todo si también es ayudando luego quien quiera saber más de mí yo no he venido aquí a vender absolutamente nada no es lo que quiero no quiero venderos lo que sí que quiero es alimentar vuestras cabezas y la única manera de alimentar esas cabezas es o bien siguiéndome en Instagram que es arroba Javier Lucena o bien en YouTube que es arroba Javier Lucena es muy simple ahí tenéis contenido gratuito donde os estoy aportando cada maldito día conocimiento de valor que al final eso es algo de lo que más me inspira el poder ayudaros a cada uno de vosotros porque yo he estado abajo he estado prácticamente sin familia he estado sufriendo la muerte de mi hermano la muerte de mi madre la enfermedad de mi padre y viviendo absolutamente solo en un barrio muy humilde donde las drogas están en cada esquina entonces he podido ser una persona de éxito entre comillas en lo que vosotros le decís éxito que es a lo material y no es eso el éxito mío está en lo mental por lo tanto quiero que todas aquellas personas que quieran evolucionar al siguiente nivel que me sigan ahí por las redes sociales y poco más David poco más o sea yo al final es lo que te digo no quiero venir aquí a vender simplemente quiero pues dar conocimiento de manera gratuita como hago todos los días pues de verdad de nuevo agradecerte este ratito que hemos pasado se te ve una persona muy honesta se te ve una persona abierta en la cual se puede hablar de todo y oye la verdad que estaba muy a gusto también en esta entrevista ya te digo me gustaría de aquí a un tiempo cuando estoy seguro que esté generando muchísimo más pues volvernos a reunir y seguir hablando del emprendimiento que al final de eso se trata este programa Alma Emprendedora oye de verdad Javi un placer y nada nos despedimos aquí chicos un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video